Música Señoras y señores, bienvenidos a este primer día de la semana, hoy es lunes Música 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 Estos son los recorridos ganadores de la tienda de mi barrio En donde nos vamos localidad por localidad buscando a los tenderos fieles a nuestros productos Música 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 Dijeron que iban a llegar primero que yo, pues no señores, me les adelanté y llegué primero que todos ellos Porque es que yo les dije que simplemente la potencia de Sony atraía y yo los iba a encontrar primero Ya llegué aquí a la mansión Música Música Hola amigos de la tienda de mi barrio, yo como siempre muy bien acompañada con grandes artistas Música Música Estos son los recorridos ganadores de la tienda de mi barrio de Mi Gente TV Música Balance, todos los productos de Balance, Conceal también Música La localidad de Kennedy en busca de tenderos fieles a Balance y a Conceal, pero también en busca de vecinos ganadores Música 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 Carabana de regalo de Mi Gente TV porque vamos a ir a sorprender a algún o algunos tenderos fieles a nuestros productos Yuli, es la primera vez que estamos juntos en esto Si señor, primera vez que nos vamos a ir a hacer juntos la toma de tiendas Y que bueno que sea precisamente con la recarga de Conceal Música El mundo paga Música Música Música